La de trufar este carnaval Junto a los alegres Lugía Y... ¡La magia! Arriba esos disfrazados Y se mueve ese carnaval ¡Esa! ¡Vamos otra vez, otra vez! Mireña viene bajando, bajando de esa rola Mireña viene bajando, bajando de esa rola Con su carga de alegría son los alegres de un Con su carga de alegría son los alegres de un Recién cito hemos llegado trayéndoles alegría Recién cito hemos llegado trayéndoles alegría Alegría que ha llegado con los alegres de un ¡Ey! 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 Para que bailen todos los disfrazados Sirva chicha, sirva un vino A nuestro pueblo querido ha llegado el carnaval A nuestro pueblo querido ha llegado el carnaval A que danse nueve días con los alegres de Ucina A que danse nueve días con los alegres de Ucina